Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, aquí estamos con Wolfgang y Simón Muertas Vine aquí, no me acuerdo, creo que estaba vendiendo cosas y tal De hecho creo que todavía tengo encima cosas para vender Si tengo todo esto Y creo que incluso tengo comida, sí, filete de Reina Miralur Fíjate tú Bueno, pues nada, estaba dando vueltecillas y tal y cual Pájaro No Y nada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, a ver Estaba pensando Ya, ya Estaba pensando en ir al The Rock and the Rock, vamos para el sur Estaba pensando en ir a este sitio, ¿cómo se llama? A la isla, a Far Harbor Por explorarla allí, pero Los enemigos que hay allí Como te salga un peje sapo Un tragón No me acuerdo cómo se llama ¿Vale? Un tío de eso O un O un rectador de niebla Es media hora peleando Y no me apetece nada, ¿sabéis? ¿Qué pasa, hombre? Digo esto, ¿vale? No me apetece Pero lo que viene siendo Nada Ponerme ¿Quién eres tú? A un Minimum, vale Vale, hay cosillas que nos faltan De hecho había Os lo comenté ya, ¿no? Pero había Hay varias revistas Bueno, el esto Esto precisamente El almanaque del isleño Que por cierto No las tengo en ningún sitio Del inventario, ¿eh? Tengo Y solo he cogido dos Por aquí no pasa nada No recuerdo haberlas guardado Tampoco Zona asegurada, general Perfecto Se quita así No recuerdo en ningún momento Haberlas guardado En las revistas Así que la verdad No sé Se te acumulan Se te Te meten las perky Y ya está O no lo entiendo Oye, a lo mismo Me equivoco ¿Y si las guardé en su momento? No lo sé Vale ¿Y esto? ¿Hola? No, ¿eh? Empezamos mal, ¿eh? Uy, qué curioso esto, ¿no? Qué curioso Bueno, tú te vienes para acá, ¿vale? Ya que está la tumba Ya que ha excavado la tumba Pues mira Vamos a aprovecharla Pero es muy curioso Vamos O sea Es curioso, ¿no? ¿Puedo coger la pala Y cavar esto? A ver No creo, ¿no? No había una pala aquí Así Hola Hola Imagino que no, pero Vale Pues es la primera vez Que paso por aquí, ¿eh? Esto seguro, vamos Es un evento aleatorio No tiene nada Vamos Pero Curioso cuanto menos Uy, perdón Que no lo había visto usted Ok Eso me facilita mucho las cosas, ¿eh? Ya se murió Hombre, que se ha dolido Criogénico ¿Dónde está la... La... Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Oh Eh, gatetes No, ¿eh? Vale Por aquí Eh No, ¿eh? Ay, vaya, hombre Qué violento todo Joder Si le estoy dando y no... Ahora, coño Bien Vamos por aquí Recuérdame que te dé unos cuantos consejos Bueno, consejo Me puedes dar otra cosa, ¿eh? Amor Quiero decir Que me dé amor Vale Porque es mi... Mi... Mi flor de fuego Vale, va siendo hora de... De curarse, ¿eh? Esa radiación A lo mejor ¿Y este sitio? En teoría ya ha estado aquí ¿Cuál es? Una road park Después de Jalbert Brother Vale, sí Aquí había un montón de... De... Hijos del átomo muertos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Y por qué ataca a este señor que está aquí? ¡Es un piloto! Es el piloto Lo están atacando Pero como es inmune ¡Qué gracia, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué falta? Falta más, ¿eh? A ver Lo... Lo... Es un... A ver Efectivamente Le están atacando Pero claro ¡Ay! Este juego no tiene bugs Había una legendaria Perdona ¿Eres tú la legendaria? No Salen más, ¿eh? Salen por aquí abajo Salen más ¿Dónde está? Justo la legendaria Se ha ido a desaparecer ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué susto, hijo de puta! Joder, mía, gorda era, ¿eh? Venga, salida, anda ¡Ajá! ¡Hija de puta! ¡Qué fea soy! ¡De verdad! ¡Hora de divertirse! Aquí está ¡Qué fea mutante! ¡Maravilloso! ¡Ay! Bueno Tú te quedas aquí, imagino, ¿no? ¿Verdad? Hola General Sí Se queda aquí Hay cosas aquí El de bloquear el diario Entrado Qué bueno soy, por Dios Vale No hay nada más aquí Que nos interese Vamos, espérate ¿Qué? ¿Los artilleros, qué? Au Vamos, que aquí ya ha venido Por lo menos un par de veces, ¿eh? Ya está Parecen cuerdos Ah, vale Muy bien Esto que es chicle Vale, genial ¿Por qué coge basura? Mantaro gas, claro que sí Vale, ya nos podemos ir de aquí Y podemos, yo qué sé ¿Esto es córvega o...? Sí Eh... College Square Grey Garden Arc Jack Aquí ya no se puede hacer nada Capilla solitaria Vale Estos dos sitios Ahí ya fuimos Vamos a... Dar un poco más de vuelta A ver No, no veo a nadie de aquí No Vale, esto es la... La comisaría de Cambridge ¿Dónde está el control? Vale, creo que es por allí Vale ¡Bum! Comandante a esto Ah, y ya está ¿Está? ¿Ya está? Madre mía, por Dios Qué decepción Gracias Gracias Espérate que esta gente Suelen tener aquí Esto es lo que yo quería Permiso, eh Bueno, ahí tiene él Qué pa' qué, ¿verdad? Hay confianza ya Eh... Al tema de la... Lo diré Joder, con este brahman, ¿no? No veas, ¿no? El brahman del... Y va... Y va listo para matar ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ven aquí Ven aquí Dame la monita No me va a dar la mano Vale, es un gato, o sea Pero bueno Señal de radio Ininteligible, eh Uy, esto está Haciendo cosas muy raras, eh Últimamente Está... ¿Esto qué es? ¿Qué? Ven aquí ¿Qué? Sube Espérate, vale Tengo que... Ven aquí Ahí sube Ahí me gusta Muy bien Donde yo te vea Sí Ea, ea, ea Ya está Estoy acariciando al gato, ¿vale? Ya cuando venga la acción No te puedo acariciar, ¿vale? Porque necesito las dos manos Ahora, aquí vinimos con... Con Travis El comentarista de... Radio... De la radio de Diamond City Y aparte... Había más cosas también aquí ¿No? Sí, 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 sí Sí, aquí vinimos Bueno, da igual Una cosa menos A ver Otra radio Otra... Esta sí está Perfecto ¿Habrá algo por aquí? No parece Esta estación de Overland por allí Allá es No, es Grey Garden Vale, es verdad Overland es la que tenemos aquí Vale Me recuerdo Que este lago lo intenté pasar Llevando serva armadura A mí un día Y me ahogué Unas risas que nos echamos Pues hace mucho Mucho tiempo Creo que cuando cogí la primera serva armadura Que pillé Que tenía que pasar por aquí Y dije Bueno, pues voy a ir con la serva armadura Que no tengo ganas de Buscar un... De esto Un puente Y bajé por aquí Y me caí Y o sea, no me caí Que con la serva armadura Te hundes Obviamente, ¿vale? Tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de una cosa Que pesa kilos y kilos y kilos Y eso Muy bien A ver ¿Hay algo por ahí? ¿Cómo está el agua? ¿Aquí? ¿Mojada? Vale Vale, vale Vamos a cruzar Entre el... No, ya lo sé En lo que me lo pienso ¿Veis? Ya estamos ahí Autonado Por aquí está Barjek Si no me equivoco Me he quemado la lengua He comido paradillas Congeladas O sea, estoy muy triste Y aquí debería de haber Necrófago No sé quién es el cabrón Que viene siempre Y me cierra esto Oiga Bueno, que lluvia normal Qué cosa más rara Pensé que era Una lluvia radiactiva Aquí ¿Esto qué es? Vale, sí Aquí hay super mutante ¿Me estás oyendo eso? ¡Oh! No, eh Ay, Dios Está muy lejos A ver ¿Dónde está? Vale, ya Vaya que estamos No nos están siguiendo Vale, aquí se va a liar parda Ya os lo digo yo Vamos a matar unos cuantos Bueno, ¿por qué no? Perfecto Hay suicidas también Así que hay que tener cuidadillo Aquí A ver Una vez vine Y había artilleros Se estaba liando Se estaba liando una ¿Esto es aquí? ¿Qué haces, loco? Este sobrecalienta, eh ¿Cómo se sobrecalienta? Le meto el logo Ya está aquí Ya va aquí A zurrarle Para mierda Ahora Bueno, pues ya te vas a morir, chaval Se me ha sobrecalentado Antes de Vale, ya Que hay Voy a decir que te alejaras Pero bueno Perfecto Perfecto Con caballero de la hermandad Que te pica Hay más Cosa Cosa mía Tenía un láser No tenía un rifle Vale Cariño, ¿dónde estás? Cariño Oye Sí Quédate De momento A ver si lo puedo vender En algún lado ¿Puedo ponerle Los brazos? No 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 Qué raro que hubiera aquí Había un supermutante Uno Pero estaba el robot Centinela también No No tiene mucho sentido Cosas más raras Están pasando en la Commonwealth Oiga Hay una zona Que sí recuerdo Que pasamos por ella Me la dieron mortal Y tuve que evitarla Había artillero Y había un teniente Un artillero Con una servo armadura Creo que recordar Que había Eso estaba mucho más al sur Si no me equivoco No me acuerdo No me voy a acordar Así mirándolo, ¿vale? Ya lo digo No voy a ir al oeste Porque ahí ya no hay nada ¿Y aquí qué hay? También tenemos pendiente Y lo debería hacer ahora Que eso sí sé dónde es ¿Recordáis que cuando estábamos Con las misiones De los Cabot? Uy, ¿esto? Hola Oh, oh Hola ¿Qué tal? Disculpe La mejor chatarra De la Commonwealth Aquí mismo Sí, de esto hemos visto varios Déjame ver lo que tienes Me interesaría por lo menos Quitarme de en medio La servo armadura Pero es que es Chatarra Chatarra, vamos Vamos Es más útil Coger su Coger su mierda ¿Quiere? ¿Puede? Gracias Si puedo quitarme algo Pues me lo quito Oye, vamos a compartir eso ¿Verdad? Sí Puedo quitarme Quizá un par de cosas ¿Por qué me ha llamado? No, no No te lo piense Vamos a ver lo que tienes ¿Tanto me das por esto? ¿Por esto no? Poco Poco más Una de estas Y mira Algo que me quito ¿Puede llevar algo ella? ¿Algo de armadura? Brazos no puede Pero ¿Quiere? Las piernas Sí puede llevar algo Da igual Vámonos Bueno, pues el sitio Que yo comentaba Cuando estábamos Con lo de los cabos Fui a A recuperar un suero Y había una zona Oh, aquí ¿Qué hay? Es el mismo sitio Adelante, ¿verdad? Estoy volviendo Bueno, mira Vamos a ir allí ¿Vale? Porque también Es una espinita Que tengo clavada Si no me equivoco Era Limboot Esto es Vamos para allá Bueno, pues este es el sitio Y en lo alto De esa torre Hay una sirena Que si la tocamos Pasan cosas maravillosas Ahora mismo No hay nadie ¿Vale? Sin problema Todo perfecto Maravilloso ¿Veis? Bueno, había saqueadores Aquí Y ahora ya no los hay Porque Bueno, me imagino Que porque los he matado yo Imagino Pues vamos a hacer eso Porque lo hice en su día Y también me la dieron mortal ¿Vale? Y no sé si hace falta Hacerlo para algo Para que tenga este sitio Por completado No lo sé Pero me apetece Hacerlo ahora que puedo Ahora que soy Super poderoso Veréis Me saldrán dos Bueno, ya sabéis Algunos no se acordaréis Pero otros sabréis Lo que hay aquí Lo que pasa Cuando tocas la sirena ¿Ya? Pero han venido ahora Los saqueadores Eh, eh, eh Ah, pues sí Han venido ahora Bueno, bueno No me he dado No gasto los críticos Porque me van a hacer falta ¿Quieres la quieta? Porque se esconde Así Pero es que me voy a matar Es verdad A veces se me olvida Ya, ¿no? Pensaba que éramos amigos ¿Más? ¿Más o qué? Si, una bandera estadounidense La quiere Eh Pues no, no sé Hay talleres aquí Me vendrían bien Otro Pero ya está, ¿no? Que dejen de aparecer, ¿no? Fallo, reparto Joder No ¿Van a seguir apareciendo más o...? O puedo seguir a mi rollo Plasma De esto ya tengo uno, eh Un rifle asalto de plasma ya tengo O sea que este lo debería de poder vender De hecho Lo utilicé Durante un tiempo, eh Pues llamé Colega del plasma Creo que era ¿Tienen taller o no? Es lo que me interesa ¿O van a aparecer más ahora? No parece Vale, pues ahora hacemos lo que tengo que hacer, ¿vale? A ver A ver ¿Nadie? Perfecto Joder, ¿has visto qué de colchones hay por aquí? Guiño, guiño Pues no parece que haya, ¿eh? Ningún taller Va a poder Atención Señala lo que neces... A ver Vamos, bueno Voy a empezar dándole Como siempre Esto Compré hormigón No me acuerdo por qué Pero lo compré Vale No lo puedo llevar Vale Esto no Nada A ver No 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 Vale No cambies el de esto Bueno, ahora sí ¿Vale? Vamos a... Más paso de coger más mierda Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer ¿Vale? Subimos Subimos Esto la gracia en verdad es hacerlo con los saqueadores aquí arriba Abajo Pero bueno Da igual Así toda la experiencia es para mí ¿Veis? Oh, oh, oh Llave del cofre Tarde Muy bien ¿Algo por aquí? Una gran impulso A ver Ah, vale Que estaban volando Vale Entonces todo tiene sentido Vale Vamos al disyuntor Y ahora No No Ay Un sanguinario mítico ¿Cómo no? Tenía que ser mítico Lo épico que sería llevarse el armadura y tirarme desde aquí Y enfrentarme mano a mano con el sanguinario Todavía no me ha visto O sea, le puedo hacer un ataque Sigiloso A la mierda A la mierda A la epícida ¿Vale? Uh No lo voy a matar en la vida De hecho Él no puede subir aquí Porque no cabe Venga Venga, vale Que sé que no me lo vais a perdonar Si no bajo Voy a dejar la cuesta ¿Por qué no? Ahora está arriba Ahora sube El tío Es un sanguinario, cariño ¿Qué estafa? ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Me estás vacilando o qué pasa? Que ha desaparecido Vaya Se ha ido De todos modos Deberían haber salido dos Ah, ahí está ¿Vienes o qué? ¿Estoy aquí? Venga Ojo, Dios No le doy una, ¿eh? Vamos a sacar un arma más decente Ah, ya nos cargamos uno hace relativamente poco Lo que pasa es que costó la misma vida No sé si se acordáis Pero no falle ¿Por qué falle? No repte, no repte Ah Ahí está Espera que hay otro Ahí viene el otro Ah, un alfa Claro que sí ¿Me puedo dar en la tripita? Madre mía, que guanta Ya está Ah Juma de mierda Ah Ya está Puta mierda Pues está bien, ¿eh? Un mítico Y un alfa Es un buen Ejercicio, ¿eh? Bueno, voy a apagar esto Porque no sé si se va a apagar solo ¿Sabéis? No, da igual No tengo nada de subir Vámonos de aquí Bueno, he hecho lo que quería ¿Vale? Así que Nada Y ya está ¿Qué es esto? Esto me viene bien Esto ha crecido aquí por algún motivo Si me voy ¡Uh! ¡Eh! He escuchado a alguien Ah, no eres tú, cariño Vale No me asustes, ¿eh? No me asustes con este hache ¿Eh? Un poquito más Ok Sí Fusible ¡Guau! ¡Guau! El botín del siglo No sé qué es Ahí creo que había una Ahí es donde conseguimos el suero aquel Que os comentaba Y hay unos Puede que haya unos cuantos saqueadores Y o artilleros Bueno, y o no O saqueadores o artilleros ¿Y esta zona? Aquí puede que pasara muy de refilón, ¿eh? ¡Joder! Perfecto Maravilloso, vaya No vendría mal un taller Cariño, ven Cariño, ven Cariño Cariño, ven ¿Algo ha visto? ¿Ha estado oyendo algo? Todavía me acuerdo del último momento ¿O qué? De las drogas En el refugio No me acuerdo Vale, voy a Voy a intentar darle Toda la basura que pueda Aunque no tengo tanta, ¿verdad? No Ah, pues sí Piel de sanguinario Venga, ya con la piel de sanguinario, tío Topa 5 de cuero Anda y que le den ¿Esto no puedo? No Pues ya no puede llevar más Vale Pues tengo que tirar cosas Yo creo que voy a tirar la piel de sanguinario Es cuero, tío Cuero tengo un montón De todas las armaduras que deshago Estos son 8 Carne de sanguinario Muy rico Vale La carne de mutaracha No, que me hace falta para Para la de esto Aunque no me va a hacer mucha falta ya, ¿eh? Un huevo de mirelur también Todas estas cosas Las iba a llevar en el último vídeo A A la A casa A casa A la arena Y tienes toda la pinta De que al final no las he llevado No me va a dar la piel de Despellejar un bicho de esos No veas, ¿eh? Esto A ver ¿Qué es esto, tío? Ah, vale No es mal que pese tanto Vale, a ver Ya me... Debería parar por... Estos los cócteles Estos que los iba a vender también Ah, estoy al límite Ahora, sí Vale, vale 405 ¿Puedo cargar tanto? Ah, porque acabo de beber la cerveza, ¿verdad? Acabo de aumentar el límite Ligeramente La cerveza daba fuerza, ¿no? No sé A ver ¿Qué era esto? ¿Qué hay aquí? Coño Sea lo que sea, está muy lejos ¿Eh? ¿Dónde? Ah Ah, el búnker de reconocimiento Vale Entonces Si no me equivoco Si seguimos por aquí Podemos matar a un Behemoth Que debería de haber uno Por aquí Creo ¿No? ¿No era? Aparte aquí estaba el señor este Que... Creo que hay un Yawai Por cierto Vamos a hacerle un ataque Sigiloso Y nos lo quitamos De en medio del tirón La piel del Yawai Es igual, ¿no? Cuero Sí, pero vamos Pero mira 4 de cuero Y pesa 2,5 La piel de sanguinario eran 8 de peso Y 5 de cuero Que no vale la pena Vale, pues Te puedo soltar Esto En verdad me interesa más esto Que el Que el de estos de cuero No te voy a mentir Que le den a la piel de Yawai Pero igualmente Se lo ha tirado algo Así que no No, 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 no No tiras esto Y por aquí Debería de haber Aparece O otra vez Es ella Suele aparecer Un behemoth Por allí Y aquí a veces Vienen artilleros A dar por culo No es el caso A menos que spawnen ahora Como ha pasado Con los Con los saqueadores También puede ser Esto está cerrado Ya no le puedo convencer De unirse a la hermandad Obviamente Obviamente ¿Qué pasa, hombre? Mira, solo Solo coge lo que necesites Y vete Vale Ya no queda nada Voy a dormir otro tanto Uh Buenos días, amor Solo Solo déjame Va Va, va, va ¿Por qué? No será porque destruir La hermandad a cero, ¿verdad? No tienes nada Tío, mierda Bueno La hermandad a cero No la he destruido ¿Vale? ¿No? Ahí dejemos Ahí lo tiene ¿Cuál hace más daño? Imagino que el 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 plasmatorón, ¿no? 114 336 336 No sé Como era de esperar Ah, que no tengo ¿Qué pasa con todo? Una Tiene su pequeña Islita aquí, eh A ver si voy a dar En el cabezón O no Ah Y se murió Vale Carne Sí Uy Bueno, sanguinario Pues Muy bien Muy bien Esto me va a dar Solo a cero Por ello Así que no me interesa Eh Ajá 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 No voy a dejar más armas Llevo demasiadas armas encima La verdad No voy a mentir Vale Vamos a dejar Algo por aquí Lo mismo hay algo Oye Que nunca lo he Nunca he Creo que nunca he Examinado esta zona Por aquí, eh Un barco Claro que sí No Obviamente No hay nada Estoy muy cerca del bordo O sea No creo que me permitan Ir mucho más lejos General Atomic Galeria Aquí hay cosillas Que me interesan coger Y el lado Conapowit Pues aquí no hay mucho Que Apartar Mucho Para sangre Me ha ido Aljonadores ¿No? No No Claro que sí En donde duele En la bolsa Alguien Lo dará No, gracias No, la primera No ¿Viene? No viene Parece que Tiene Tiene cosas Tiene cosas mejores Que hacer Vale, ahí está Algaleria ¿Vas a venir o no? No Definitivamente se ha ido Vale Quiero venir algaleria Porque aquí Si no me equivoco Es aquí Había algo Que nos interesaba Que ya lo comenté Creo que también es ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Dios No ¿No puede pasar? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede pasar! Tío, le ha reventado El caparazón, eh Había dado cuenta, eh Eh... Ah... Esto es un Alijo de... Del ferrocarril Bueno, como iba yo diciendo Ahí va este Eh... Bañosos cofineros ¿Se acordáis de este sitio, no? Que todos se acabaron Todos se acababan Volviendo locos Cielo ¿Cómo puede existir Algo tan bonito En un mundo tan jodido? ¿Veis? Aunque creo que Si hubiéramos hecho esto bien En su día No hubiera sido problema Aunque ahora Veréis que va a pasar Va a ser muy libre Bien ¿Qué puedo traerle? Ah, no, ya no Ya está funcionando bien Siéntese Le atenderé en un segundo Cariño ¿Por qué te sientas tú allí? No te sientas conmigo Bueno ¿Qué ha sido eso? Babifito, ¿verdad? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Y por qué ha salido Una pistola? Vale, vale, vale Y balas Vale, vale, vale Los cojo, eh Los cojo Madre mía Me cogen Me di y me destroza Guardia de gallas Aquí Creo que es en esta bolera Donde está Lo que nos hace falta La arma de radio automatizada Para Al de aquí No, en verdad, no Esta es mi basura Aquí vinimos Con ¿Con quién vinimos? Eh, dame eso Quiero eso Estaba yo pensando Que han traído A alguien Para el mostrador ¿Vas a abrir un museo O algo así? Está la tía ahí Carroñeando ahí Como buena carroñera Al de aquí Si lo matamos, ¿no? Es que aquí había Una especie de Misión Es muy secundario Todo, ¿vale? Pero Y si activabas La galeria Porque todos los robots Se habían quedado En En modo Ensayo, ¿no? Y después de tantos años Se habían vuelto locos Si ibas caseta Por caseta A hablar con ellos Se acababan volviendo locos Y atacándote Pero si Iniciabas la galería Del tirón O sea, si iniciabas El evento Por así decirlo Del tirón Se comportaban De forma correcta ¿Vale? Y es lo que yo no hice Y muchos de ellos Los maté Para bien o para mal ¿Vale? Como el que estaba aquí Por ejemplo Eh El que estaba Aquí en la tienda de Aquí Aunque este era Un luchador O sea que Ya ves tú Eh Cerrado Por si acaso ¿Vale? Vale No No Si hay Pues no ¿De la oficina de qué? De Mappens Eso es Joder Que bueno soy ¿No? No estás del programador No me interesa Algo aquí Muy bien Aquí está el campeón Y aquí está Mappen Y ya está Una poca manquina Y será descolorida ¿Dónde salen tantos? Son guardianes todos ¿No? Guardián Agaya Agaya Un poco de hierro Nunca está de más ¿Qué más hay por aquí? Bueno está este Que aquí había Te enseñaban varios modelos Que estaban todos hechos una mierda Y al final Pues Te atacaban ¿Vale? ¿No? Vale Muy bien No sé para qué estoy cogiendo esto La verdad No voy a mentir Y el que creo que sí estaba Vivo Bueno Vivo Es un robot ¿Vale? Es el de la panadería Que era este de aquí ¿No? No Esto no es la panadería ¿Cuál era? Era Ah Esto de aquí ¿No? Sí Me acuerdo Que te decía El número no sé qué No sé cuánto Esto es la panadería Pinelis Me llamo Crujiente Crujiente Pues voy a echar un vistazo Y te conversé con chapas Cuando es un robot Que se programó Para Para El otro Pero bueno Da igual O sea Para usar dinero De verdad No tiene sentido Pero bueno Estoy vendiendo esto Porque es lo que Tiene menos valor No tiene spam ¿Verdad? Pues nada Pues para ti ¿Qué es lo que lo llevo? Aquí está el cocinero Que se Que se enfada Haga su pedido A Crujiente Ahí delante Ah Ahí se queda Había varios Me acuerdo yo Que había varios números Por ahí tirados Decían El número El número no sé cuánto No sé qué Y yo coge los números Digo A ver si es que tengo que esperar Efectivamente No tenía por qué esperar ¿Vale? Vale Voy a entrar en la bolera Creo que entré en su día ¿Vale? Y que me maté A un bicho de estos También Que estaba loco Pero bueno A ver Ah, bueno Parece que no lo maté ¿Qué tal? Disfrute de su visita Siento todo esto Necesitamos Una buena limpieza Han pasado ¿Cuánto? Unos cientos de años O más Pues estas bolas de bolo Las cojo para Esto que pillamos ¿Se acuerda ahí, no? Pues hay un montón Hay más de las que yo pensaba Porque claro Es una bolera Después de todo Si no hay bolas de bolo En la bolera ¿Dónde las va a haber? Aquí sigue oliendo A tabaco Y a cerveza Que bien Que rico Debería haber más ¿Verdad? Joder Que sigue más Voy a coger todas las que haya Y ya luego reviso el inventario Hay un oso Atascando La La de esto ¿Puedo tirar una por ahí abajo? Y ver hasta donde llega No parece que llegue A ningún lado A ver De hecho vienen de ahí O sea que no Que no Los terminales Para llevar la puntuación Otra bola ¿Se parece? Bueno, se parece Seguramente sea exactamente igual A la que había en En Far Harbor La verdad Es una visera descolorida Que no sé si tengo en casa Ya ves tú Qué utilidad No, la de Far Harbor Tiene un Un segundo piso Esta tiene el cielo El cielo Un Cielo Una cristalera Vale Aquí que hay ¿Más bolas de vuelo? Por mí bien ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo va la bolera? ¿Está usted En Back Alley Bowling? Perfecto Las pistas están cerradas Hoy No abrimos al público Ni hoy ni nunca Chulo Vale Permiso A ver A ver ¿Qué dejo? Podría dejar los costales Bolotón Aunque me interesan Las chapas Más que lo que me pueda dar 600 ¿Cuántas folas de vuelo? Oh, Dios Voy a tener que soltar Un montón de mierda Tío Aunque ese Lo voy a tener que vender Pero bueno Voy a tener que parar En casa ya Vamos a hacer una cosa Voy a dar un atracón ¿Por qué no? Esto en verdad No sirve de nada Esto es la reía Muy rico Esto también La huella de perros No Muy bien No tengo por un casual Tengo un casiervo, tío Si encontraron de esto Un fogón Podría Cocinarla Y Y A mi me da un poco de carga Pero no lo puedo ¿Para qué la cojo? Solo ocupa espacio No sé ni para qué la cojo En verdad Pero bueno Porque no esperaba Que la Bueno, ok No esperaba que las bolas De bolo Pesaran tanto A ver Sé que pesan No, pero También es que cojo Un montón Más que otra cosa Uy, esto Esto es para salir ¿Verdad? O no Ah, vale Claro ¿Qué hay aquí? Ajá Ajá Muy bien Ah, muy bien Perfecto Precioso Oiga ¿Puedo comerciar contigo? Por favor Eche un vistazo Disfrute de su estancia En la galería Ajá Vale Algo por aquí Nada por aquí Vale 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 Muy bien Cariño Cariño ¿Por qué aparece desde por allí? En serio De verdad A veces Me asusta Younger Muy bien Acá fuerte vacía Muy bien Vale Siento todo esto Necesitamos una buena limpieza Tú no te salgas aquí Más o menos A ver Bueno, pues nada Voy a tener que tirar Tira todas las armas Y toda la mierda que he cogido Es que no la puedo O Espera que tengo aquí Esto Rifle Veintiséis Tío, cuánto De verdad Cuánto pesa Que son veintiséis bolas A ocho de peso Cada una, eh Esto fue Voy a intentar Voy a tener Voy a acabar tirándolas, eh A ver A ver si puedo Dárselas a Kay Banderilla Ole Bonito nombre Donde estás Que voy a decir Que coño Esto Lo que acabo Atención Claro, claro No te quites La camiseta Vale Atención Vale Hazme cargar Con más morralla Todavía A ver ¿Veas? Va Porque tengo esto Debería Debería haber empezado Por ahí Por tirar eso Y ya está Eh No sé si va a poder Con todas, eh Sí ¿Vola? Ah, con veinte No puede con todas Muy bien Ok Esto pesa cero Pero bueno Ya está Ya está el máximo ¿No? Sí Vale ¿Veis? Ahora parece más fácil Ahora puedo tirar Yo que sé Por ejemplo Esto Esto Cuero no me va a hacer falta Nunca No creo Vamos No creo Voy a tener aquí Estas dos Voy a tirar A dar paso Plástico No Plástico Creo que no No hace falta Fuera La pala La botinar La verdad A ver Coño Que soy tonto Precisamente Dije Qué asco La estoy ahí Enrollada Eh Precisamente Dije Que iba a tirar El La La serva armadura Aquí Se me olvida A veces Vale Pues voy a parar En casa Porque es que No puedo subir a ti Venga ya Hombre Que corra el aire Y ya está ¿Y tú qué? No haces nada Que te tengo aquí Para defender Uh Aquí no ¡Hostia! Ojo putas Que me matan Los brahmanes No No, no, no ¿Por qué no? ¡Oh, míralo! ¡Madre mía! ¡Qué rebelde ha dado! ¿Lo habéis visto? Que lo ha dado Con la mano abierta Así ¡Lap! Para atrás No Boom Eso ha debido de doler ¿Alguien más? Vale Venga, ahora en serio ¿Alguien más? ¿O no? La que ha formado, eh El colega, eh Mira, mira Está esto tirado Estos cosas se pueden mover Ahora me entero yo De que eso se puede mover Fácil ¡Gorila! Viene por ahí ¿Qué hace? ¡Oye! ¿Qué quiere? Madre mía Madre mía, ¿no? La que se está formando aquí Aquí ya lo comenté, ¿no? Estoy escuchando más Que es muy típico Que cuando tienes encerrado Algún bicho Aparezcan Más Más atacantes No Al programa no Mira los tres perros Mira, los perros y el gorila Esto va a ser épico El gorila ha sido Canela, eh El gorila ha sido La mejor adquisición Que ha hecho en mí Creo que me voy a Llevar una para casa ¿No? No digáis que no Parece estar creciendo bien ¿Qué hace? Ah, sí La zanahoria Vale Muy bien Me lo llevo todo Por lo que tal Lo voy a desguazar ahora mismo Los dos perretes Perfecto Estos se han Se han O no O no sean Y lo más importante Puedo construir aquí ¿Pero qué están? No, en droga no está ¿En dónde? Aquí, ¿veis? Ácido Vale, perfecto Nos vamos a quitar Un montón de peso del tirón A ver Gracias Hacemos esto un momentito Y ya está Total Para lo que sirve Si no Esto También ¿Por qué no? Vale Algo más que puedo hacer El estilo de bengala ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero de cuándo es? Proyectir De cambio De clima Tormenta Venga ya ¿En serio? Ahora me entero yo De esto Pero esto Vale Esto es para Venga la emergencia Vale Esto lo entiendo Pero esto ¿Para qué es? Despejado Puedo quitar Venga ya Esto se Imagino que hace falta Para O sea Lo puedes Lo tienes que hacer En Este sitio ¿Cómo se llama? Hay una cosa Que se puede construir Para lanzar Los proyectiles Esos Los fuegos artificiales O sea Que si yo estoy en casa Me construyo uno de esos Y ahora me digo Y ahora viene una lluvia De esta La quito y ya está Que pelotazo ¿No? Esto lo hago Porque puedo Oye claro Psycho Jet Psycho Jet Ajá Y si hay que mejorar No Esto voy a hacer El mejor ataque ¿No? Sí Y unos cuantos Psycho Jet También ¿Por qué no? Que no se diga Muy bien Y esto ya Y lo hacemos así Por fuera Por fuera Por fuera Mira esto es madera Tres de madera Pero o sea Tres de peso O no de madera Súper guay Esto sí vale más la pena Ah Acero solo Muy bien Me encanta Acero Me parto Perfecto Maravilloso Vaya Vale ¿Hay algo Más por aquí? A ver ¿Están cerradas ya? No ¿No las deje conectadas? ¿Están conectadas? Tío Ahí está Se ha roto Vale Porque no tenía para repararla ¿No? Aquí hay Esta de que era De Bramán también ¿No? Sí Y no obtengo Qué mierda ¿No? No ha pasado Tanto tiempo O sea Fue en el último vídeo No Esto no lo hice En el último vídeo Vale Vale Pero no sé cuánto tiempo Ha pasado ¿Tú qué? ¿Cómo vas a esas zanahorias? Rica, rica Muy bien Vale Voy a dejar aquí la comida Que es para lo que la llevaba encima ¿Vale? Toda esa comida que he conseguido Que conseguí yendo de aquí para allá Vale Empezando esto Esto La voy a dejar toda ¿Vale? No me voy a complicar la cabeza Esto también está No Esto no me hace falta dejarlo aquí El jersey Los mentas No Esto Juraría que me falta algo No sé el qué Pero algo me falta Vale Todo esto Lo podría dejar aquí Perfectamente Lo voy a dejar Por quitarmelo de en medio Y ya lo Porque a ver Tengo la línea de suministro Con Con la base O sea No hace falta que lo deje allí Por si lo quiero usar Ya que estoy Estáis trabajando Están trabajando ¿Y aquí qué? Vale Si eso es la gente Que murió Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Que voto más raro Ha estado curioso Porque hemos visto Detalles y cosillas Que no había No me esperaba Como lo del saqueador Rezando Rezando Bueno Enterrando algo Dejémoslo ahí Rezando No estaba obviamente Estaba en una tumba ¿Vale? Y yo qué sé Y bueno Hemos hecho cosillas ¿No? Ya poquita No sé Como digo No creo que haya nada Si alguien encuentra Una localización El que no haya visto En el juego De verdad Que me lo diga No empecéis a spamearme Nombres de localizaciones Porque eso no vale ¿Vale? Pero Pero vamos Pero que no Está claro Que poco hay ya Que hacer en este juego ¿Vale? No sé si Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Aquí en el En nuestra cúpula Del yermo Y ya ver si en el próximo Depende de las ganas que tenga Si en el próximo vídeo Se me apetece o no Hacer lo que comenté De aquí De los robots Y tal ¿Vale? En fin Mira voy a saltar En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo